Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Sword Art Online Integral Factor Y chicos, como cada semana os traigo todas y cada una de las novedades de la nueva actualización Siento que en este caso haya sido un par de días más tarde, ha sido porque el emulador me está dando bastantes problemas de nuevo, como no Pero bueno, ya estamos aquí, siento la tardanza, vamos a hablar sobre todas y cada una de las novedades Nuevos eventos, nuevos orders, nuevos avatares, después de esta semana de inactividad porque hemos tenido un pequeño descanso Después de tanto cúmulo de eventos que nos han dado durante estas navidades Así que chicos, vamos a hablar de todo esto en las notificaciones Y empezamos por el nuevo evento de Lisbeth llamado Collect Materials with Lisbeth En este evento podremos conseguir un montonazo de materiales de Enhancement, de Transformación, de Despertar incluso Como podéis ver por aquí tenemos chapitas, tenemos joyas de diferentes colores, Skill Record Enhancement, Equipment Enhancement A mi por ejemplo me hacen falta los martillitos estos, ya sabéis tan importantes Pues voy a aprovechar este evento para conseguir el máximo de ellos que pueda Pero bueno, tenemos un montonazo más de objetos para mejorar cualquier tipo de arma, Skill Record e incluso Despertares Simplemente tenemos que aceptar la misión de Lisbeth en la zona de Teleporca y Plaza Y tendremos este evento hasta el día 22 de Enero No tenemos muchos días por delante así que habrá que aprovechar todo esto Y ahora pasamos a hablar sobre algo muy importante de esta actualización y de lo que todo el mundo está hablando Y es que tenemos un nuevo order de avatares de armas llamado Avatar Party Winter Algo inédito y que muy pocas veces vemos en el juego Como podéis ver tenemos diferentes avatares para nuestras armas de estilo invernal Que incluso tienen sus propios brillos, sus propias animaciones digamos en estas armas Como podéis ver por aquí tendremos hasta el 21 de Febrero Tenemos bastante tiempo en este caso para conseguir alguno de estos avatares Es bastante random la forma de conseguirlos Por ejemplo si yo quiero un Rapier pues igual me toca una espada o una daga Nunca se sabe Pero bueno, sí que nos garantizan que por un order de 11 al menos nos toca un avatar garantizado Así que este order sinceramente me parece chulísimo Y como podéis ver por aquí un order cuesta 150 Arcanahems Y un order de 11 nos costará 1500 Arcanahems Y bueno, estos últimos días estamos teniendo nuevos orders de Skill Record Estos nuevos orders llamados Cute Animals Parte 1, parte 2, parte 3 Intentando recoger todos estos anteriores Y como podéis ver son monísimos la mayoría de ellos Pero lo más importante es que en su mayoría tienen Recollection Skill Ya sabéis, este nuevo buffo que tienen añadidos ciertos Skill Record En el caso de esta primera parte que ya sucedió hace algunos días Voy a ir comentándolos ya que la anterior semana pues no hice vídeo sobre esto Voy a comentarlo en su totalidad hasta llegar a la tercera parte que es la que está actualmente Voy a hablar de estos un poquito por encima Como podéis ver este de Sinon es uno de Arco Thrust Water que por ejemplo nos dice por aquí que hace 1000% de daño a todos los enemigos Y tiene este Recollection Skill que nos añade un 7,5% de daño crítico Así que no está nada pero que nada mal Luego teníamos esta pasiva de Silica de 49 de ataque, 46 de defensa y 2350 de HP La cual nos sube un 20% el critical rate contra enemigos que tengan un buffo efectivo También nos subirá un 20% el daño crítico si esto sucede Luego teníamos esta segunda parte de Cute Animals Como podéis ver por aquí pues tenemos un Skill Record con Recollection Skill de Yuna De Mazo, el cual es Blunt Wind y que también hacía 1000% de daños a todos los enemigos Como podéis ver por aquí es bastante curioso porque algunos de estos Skill Record Como podéis ver por aquí nos pone que hace que los enemigos se parezcan en este caso como a ositos Y bueno, diferentes otros buffos que veis por aquí Este Recollection Skill en concreto nos subirá un 5% el ataque Así que tampoco está nada mal, son Recollection Skill bastante buenos vamos a decir Porque hay otros que son pésimos sinceramente Luego tenemos esta pasiva de Koharu que nos dará 49 de ataque, 46 de defensa y 2350 de HP La cual nos dará un 18% más de ataque contra enemigos con un buffo efectivo Y también reducirá un 10% su daño Como podéis ver este era la segunda parte que tenemos disponible hasta el día 18 hoy Y ya tenemos disponible a día de hoy la tercera parte En esta tercera parte recogeremos a todos estos Skill Record de la parte 1 y parte 2 Por lo tanto podremos conseguir cualquiera de estas habilidades Tanto pasivas como activas Así que bueno chicos, esto es todo en cuanto a nuevos Orders En cuanto a Skill Record y Avatares Si os interesa alguno de estos Todavía tenéis tiempo de intentarlo Pero ya sabéis que es un poquito aleatorio Que os toque el que os gusta De todas formas tenéis hasta el día 12 de Febrero Y por tanto hay todavía bastante tiempo Si queréis conseguir alguno Eso sí, os vais a dejar bastantes Arcanahems Y bueno chicos, antes de que me crashe de nuevo el emulador Porque es muy suyo Vamos a intentar hacer este evento Como podéis ver por aquí pues puedo hacerlo una vez Y luego se resetea Pues vamos a hacerlo Collect materials with Lisbeth Vamos allá, tenemos que hacerlo por nosotros mismos Como podéis ver por aquí pues ya tenemos un montonazo de joyas Chapitas de despertar Una barbaridad de cosillas Aparte de las que podemos conseguir en la misión Así que let's go Vamos allá Ok, pues aquí estamos Tenemos a este enemigo Vamos allá Y muertir Vale, veis que no es muy complicado Es como los eventos estos Por ejemplo que luchamos contra Alice Que de un golpe se muere Pero si os fijáis nos dan un montonazo de objetos Un montonazo Y digo un montonazo Porque mirad que no para De salir cosas En la lista Madre mía Bien, por fin Maravilloso Por tanto es una de las misiones Sencillas De esta temporada En la cual podemos conseguir Un montonazo de cosas Así que chicos Vamos a recoger Todas las cosillas Perfecto Ahí está Y poco más Si que es verdad que No han metido muchas cosas Pero Ya tenemos Por fin Un nuevo evento De los que Integral Factor Nos tiene Acostumbrados a A tener Así que chicos Espero que os haya encantado Si así ya sabéis Dadle a like Compartí Comentad Y suscribíos Y nos vemos En el siguiente gameplay Próximamente Más cosillas A ver si no me creas Ya el emulador Y puedo solucionar Estos pequeños problemitas Nos vemos Nos vemos Adiós